Bueno, pues que les digo, tengo aquí en mis manos una salamandra, es un animal, es un animal realmente bastante bonito, vean, ella lo que está haciendo ahorita, me tiró una sustancia líquida ahí, ahí en mi mano, esa sustancia líquida es su método de defensa, es el único método de defensa que tiene para los depredadores, esa sustancia lo que hace es que derrita la piel, o si no, te puede causar como mareos, es el único depredador, es el único método de defensa de este animalito, la gente piensa que son venenosos, pero bueno, como les decía, la gente piensa que son venenosos, ¿Por qué? Bueno, si ustedes saben, esas manchas que presenta el ejemplar, ahí en la espalda y en la cabeza, indican para algunos depredadores que este animal es venenoso, pero realmente, miren, ni muerde, ni pica, ni hace nada este animalito, es muy inofensivo, lo que sí suelta es que es esa sustancia que es un poco tóxica para nosotros, pero pues para eso siempre hay que tener higiene, para eso siempre hay que tener higiene, después y antes de manipular este animalito, es una salamandra, les explico, es una salamandra, es un anfibio, ¿Ok? es un anfibio, y pues, bueno, ustedes saben que los anfibios, son indicadores, grandes indicadores, grandes indicadores de que estos ecosistemas andan bien, de que se presentan en buenas condiciones, y eso, pues realmente me alegra bastante, en este caso, pues, esta salamandra, nace del huevo, es ovípara, es ovípara, como ya saben, todos los anfibios pasan por ese proceso, o sea, metamorfosis, que primero pasa de renacuajo, a hacer esto, ¿No? un animalito, parecido a un reptil, con patas, con patas, pero, pues, no es un reptil, es un anfibio, vean, no tiene, en las manos, no tiene, esas garras, que caracterizan a los reptiles, es decir, en cambio, es pegajoso, es como, muy salivoso, como un sapo, una rana, pero, pero bueno, que más les digo, algo curioso de ese animal, es que es ectotermo, este animalito es ectotermo, eso quiere decir, que no puede regular, su propia temperatura, por sí mismo, necesita del sol, es algo muy curioso, que les quería decir, a qué me refiero con eso, que ahorita, es realmente, es muy temprano, y, pues bueno, este animalito sale, principalmente, se esconde debajo de las piedras, de los troncos, en el pasto, en lugares donde está húmedo, como ven ahí, pues está húmedo, es el clima, pues, preferido por estos animales, salen al sol, se calientan, y eso les da energía, para que anden activos, todo el día, y, pues así les hace más fácil, poder cazar a sus, a su alimento, este se alimenta de insectos, principalmente, también de artropos, se alimenta de, de qué serán, de mil pies, de grillos, arañas incluso, de ácaros, larvas, es un animal, que, pues no, desprecia nada, que, come, prácticamente todos los insectos, y pues, y pues nada, es muy bonito, es muy bonito, es una salamandra, este, pues, es, no es autóctono, no es propio de un lugar, es, más bien, endémico de México, sí, es endémico de México, en lugares como Michoacán, por ahí del centro, más o menos, un poquito más, hacia el norte, se le conoce como, tlaconete pinto, como tlaconete pinto, nosotros como salamandra, piensan que son venenosos, pero realmente, no es venenoso, tienen esa sustancia, que es tóxica, obviamente, si ahorita, me lo llevo a la boca, a los ojos, me va a irritar, bastante, pues no quiero eso, así que, tendré bastante higiene, antes, después de soltar, este animalito, y pues nada, no hace nada, realmente, son muy bonitos, y pues yo creo, que se ha llegado el día, la hora de soltarlo, les repito, que, este animalito, no es autóctono, propio de un lugar, si, yo ahorita, lo que voy a hacer, es liberarlo, lo voy a liberar, porque, este animalito, está en peligro, de extinción, está en grave peligro, de extinción, debido a su destrucción, de hábitat, la urbanización, la agricultura, y pues, que le hacemos, no es algo, que jamás va a cambiar, y solo nos queda, pues hacer un cambio, nosotros mismos, si ven algún animalito, así, no lo maten, no es venenoso, vean, es muy bonito, no lo maten, por favor, déjenlo ir, principalmente, en hábitats, así, que sean, boscosas, ok, que sean boscosas, que hayan pinos, en altitudes altas, que pasen los, los 500, los 600 metros, y, que sea húmedo, como ven aquí, pues en la mañanita, la brisnita ha caído, y está húmedo, son los ambientes preferidos, de estos animales, en cuanto, a la temperatura, pues no exige mucho, son de hábitos, de climas fríos, o un poco templados, pero bueno, así que, no se preocupen, no estoy reintroduciendo, una especie, porque sé que eso está mal, como les digo, esta especie, no es autóctona, de un propio lugar, aquí de México, es endémica, ok, y pues bueno, procederá a liberarlo, y pues bueno, sin más que decir, sin más que decir, amigos, los dejo ir, los dejo ir, a este animalito, muy bonito, adiós amiguito, te voy a extrañar, espero de todo corazón, que cumpla su ciclo de vida, que te reproduzcas, y que sigas con esto, por favor amiguito, es muy importante aquí, gracias por todo lo que haces por nosotros, la gente no te valora, verdad, pero bueno, anda amiguito, hola, 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 hola Salami, te voy a extrañar, corre, corre, porque si no, te dejo aquí vulnerable, para los depredadores, ahí estamos, pues nada, como ven ya no se ve, y nada, amigos, realmente los invito, a que hagan este tipo de acciones, y nada, suerte amiguito, nos vemos, nos vemos, Gracias por ver el video.